Bueno, esto es pues una miel, pues no sé yo, porque fíjate, se cae como si fuera agua, mira, mira, no sé, ya está miel del Mercadona, no sé, si es miel o es, hombre, huele bien y el sabor está bien, pero, mira, mira, no sé, parece blanca, no sé, una cosa muy rara, bueno, la voy a probar, a ver, no sé, da la sensación como que la mitad es química. O sea, que esto es del Mercadona, miel de naranjo, pero no sé si es miel de naranjo o han hecho un jarabe aquí, un jarabe de los huevos, o sea que... ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.